¿Qué es lo que acabamos de presentar acá en el Juzgado Federal? Lo que acabamos de presentar acá en el Juzgado Federal es un amparo judicial colectivo por el tema del aumento desmedido de las cuotas de planes de ahorro de auto. Lo que se solicita es al juez, en función de nosotros sostenemos que hay una teoría y la imprevisión, que aquel que cuando contrató en un ejemplo una cuota de 2.000 pesos, hoy le llega la cuota a 13.000 pesos, ya es imposible pagarla, pone en riesgo el contrato, pone en riesgo el bien adquirido en aquellos casos que los autos ya han sido entregados y pone en riesgo también su economía familiar que no pudo prever estas circunstancias que por causas ajenas o de la economía de la política nacional han llegado a este extremo. Por consiguiente se le pide al juez la morigeración de las cuotas, la morigeración y la certeza del valor de los autos, ya que creemos también que están sobrevaluados, retrotraer el valor de la cuota al 1 de abril del año pasado, se ha pedido una medida cautelar, al igual que ya hay otro fallo judicial en otra provincia, con el fin y mientras se esclarezca la situación y se pueda reestructurar el sistema y no poner en riesgo las economías familiares, con lo cual se le pide también que la cuota sea limitada al menos hasta un 25% de los ingresos que pueda tener una persona. Este alcance se pide para todos aquellos suscriptores de autos o ya adjudicatores de autos que tengan domicilio en la provincia de San Luis. El primer paso es la resolución que deberá dar el juez de la medida cautelar que se le está solicitando y con posterioridad seguirá curso el juicio de amparo ordenando el traslado hacia las 9 empresas de autos que han sido demandadas en esta demanda. Nosotros hemos recibido aproximadamente 2.000 reclamos de los cuales se envió el informe a Buenos Aires a través de la Secretaría de Comercio de la Nación a los fines de ver si podíamos tener una solución ante este problema y nunca tuvimos ninguna respuesta, por consiguiente se tomó la decisión por parte del gobierno de la provincia de San Luis y en este sentido con toda la defensa y con toda la voluntad, digamos, por parte del gobernador de la provincia, el doctor Alberto Rodríguez, para que esto sea llevado a cabo a través de la justicia y lograr una solución equitativa, digamos, para un gran número que nosotros estimamos que puede rondar los 4.000 personas o quizás más en toda la provincia que estén afectados o damnificados por este tema.